y bueno muchachos ya el evento se acabó estuvo brutal y vamos a hablar de un lanzamiento que hizo victory pistón dijo que me iba a hablar de ella pero se entretuvo por allá miren yo como estoy esto va a ser un vídeo muy improvisado pero vamos a verla ni siquiera sé cómo se llama ni quiera sé que sin traje esto que es 250 200 155 hermosa espectacular bueno 150 rápidamente barras y barras invertidas abs doble canal doble canal listo sí porque muchas veces solamente es adelante tenemos esa tijera está brutal brutal no parece 150 esta vez el doble canal refrigeración líquida sí y es totalmente digital es totalmente digital es lo que yo quería ver con manilla como si fuera una smartband es la llave de la moto esa la tu se la tiene que tener puesta para poder que le prenda la moto tiene un rango de 15 metros bien pues es generoso si usted se baja de la moto automáticamente se apaga la moto o sea que usted le puede dejar ahí en neutra bien creído pum sale y se va pum se apaga sola de una que hace el sistema de encendido y apretamos acá desbloquea no toca llegar con la llave desbloquea solamente desbloquea y desbloquea solamente con este otro listo brutal sistema para tanqueo abre sistema del switch y es todo tecnológico igual para el sistema si le quieres cambiar el solo sin sin acá de como queda acá y el acto es bueno un diste ya llegaste muy tarde ya estoy aquí con otra gente que él sí le puso el amor listón ha hecho y que locura huevón que lo que explique tres pendejaditas que les explico a eso está bruta está muy linda está muy linda son son test es una marca que se caracteriza por tecnología por entregar tecnología en las motos bueno vas a encontrar un asiento 25 que tenga por ejemplo este encendido de consensor de proximidad que tenga dos modos de manejo eco y sport de manejo que simplemente le reducen un poquitico la potencia eso limita eso limita la entrega de potencia ahora este otro punto vamos a pagar un momentico pues la moto no necesita ya para nada depósito de combustible la silla mira esos acabados de la de la tijera y revisa te la 310 quiero ojo con este ator maricas que es a la 3 la 3 10 pero para colombia no va a llegar así bueno va a llegar así monobras o toda la cosa pues será moto pero van y con motor de 355 y otro punto que a la luz a la luz no hay una ya le pasamos a moto para acá uy qué detalles o los contactan ellos por favor si están interesados en las motos en esa entonces qué van a hacer pues hay que tener en cuenta y es que estas motos las lanzaron acá las mostraron para que la gente sepa cuál es la nueva alianza toda la cosa pero no es la versión definitiva que llega para colombia algunos unos detallitos por ejemplo colores las llantas no se sabe si esas son las con las que va a llegar no hay cositas que hacen no en fondo pues como pueden ir con más equipamiento con más cosas entonces eso es bien interesante miren miren solamente esa es la que yo estaba buscando cuando yo te hablo de tecnología es mira doble árbol de leva si esto que es esto se avisa en el tablero si las ruedas están bajas de aire sí que sólo por lo general no tiene una bmw 1200 la moto de 120 millones igual que la otra y mira el tablero que desea el tablero tipo r6 totalmente digital mirale esa cara que tiene ahí vos puedes navegar acá y cambiar por ejemplo como un videojuego brutal no la calidad de los comandos mira esas levas mira los a cambio idiomas en el tablerito bueno también a veces adelante viene también a veces doble canal con la particularidad de que esta moto es un monobrazo esto es de una ducati eso es tipo ducati eso está brutal esta moto es monobrazo vea como pueden ver el rim es es a un lado y solamente al otro lado es tiene todo todo o sea que el disco está a un lado con el esproque venga yo les muestro que cajón no bien cansado después de correr y si haciendo claro que hay que ponerles contenido ah no parce no 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 si es que esto esto yo lo veo en motos ducati esto es como tipo diabel y como te dijo pistola esta moto para colombia va a venir 350 350 más cilindraje mira ese stop mira ese stop que grosería que grosería me recuerda a la mb augusta que maneje la dragster parce que es el muchacho está brutal lo mismo tiene el mismo sistema el mismo sistema estaba entrado estas dos motos van a entrar muy fuerte yo creo que la gente más o en la competencia directamente con las marcas de alta gama si está en el bajo cilindraje y está en el medio cilindraje muy muy fuerte van a entrar estas son las 150 de árboles de levas refrigeración líquida me imagino que seis velocidades obvio completamente digital y también con el encendido por el smartphone hayas yo creo que lo bajar como como con primeras impresiones bueno iluminación led esta es como toda toda iluminatita vez y yo veo esta muchachos podemos hablar de precios todavía no se puede hablar no no podemos hablar de precios porque como tal son conceptos y estamos hablando que estas motos pueden estar llegando en alrededor de dos meses todavía falta poquito pero entonces hay preventa o tampoco todavía no nos van a dejar des antojados porque faltan o sea esta esta fue la prueba porque faltan algunas algunas opciones de ensamblaje faltan algunas opciones de ensamblaje y de diseño ya ya y no sólo van a venir estas dos le abro eso dicho directamente si la ñapa no no sólo van a estar dos van a venir otras de alta gama de victory en muchos segmentos hasta están las ventos victory está dando de qué hablar eso es de proximidad y bloquean solamente con esto mira esto llega y le haces así y ahí bloquea y muy bacano el concepto de que no tenemos llave de que no tenemos nada no tenemos que girar una 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 perilla para bloquear la moto simplemente con un botón haces todo venga esta 150 también cuántas velocidades es 6 6 velocidades de refrigeración líquida o sea que es un motor ya vemos que es más optimizado no es la no es la 150 común que ustedes dicen nada eso es lento no esto ya es otra vuelta porque ver una 150 con así una vez el doble canal con ese diseño con referencia con refrigeración líquida con encendido totalmente aerodinámica exactamente con un brazo de esos todas con barras invertidas bueno muchas gracias a ellos que ya se iban a ir y me atendieron ahí de una abajo la descripción les voy a dejar el número de los dos si están interesados no empiecen a preguntar porque sí porque si no cuando empiecen a hablarles a cotizar sí o qué que le vayan preguntando que estos manes conocen las motos a fondo listo los veamos con esta máquina para ser en verdad en verdad sorprendentes pues sorprendentes a lo que uno más o menos está acostumbrado como estas motos de la sensación de este festival fueron la sensación de este festival literal o sea no hubo motos que la gente mira es más hasta las motos de alta gama las ktm la husbarna hasta las ducati ni las miradas la gente estaba era locos con estas dos locos si es que están muy yo creo que ya hay gente diciendo cuando salga los colores que sea de una vea yo la compro es un diseño como tal que si yo creo que en este momento va a ser lo más brutal en colombia que hay en esa que se le parezca en estilo en diseño en tecnología no la va a encontrar y aparte de lo que dice pistón la colaboración de víctor de consonte está estamos hablando que se queda llamar las víctor de black line que van a hacer si la línea como lujos a hacer exactamente una una línea de lujo y tecnología lo último bueno ustedes saben que es victoria de outeco y outeco es una de las empresas más grandes de motos y tiene muy buen respaldo frente a repuestos todas esas cosas entonces eso y muchas muchas gracias preguntas bueno muchachos y muchísimas gracias por el tiempo a vos papá cuál es su nombre cristian cristian y alejandro lopera le bajaré en la descripción del vídeo youtube el número 22 listo para que les hable bueno tengo la primicia por aquí estas motos ahí en qué cilindraje es esta victory black line 150 y miren esto miren este diseño miren esta tijera freno disco delante de atrás necesita este relojito para porque prenda sencillito y por aquí tenemos una 3 10 pero va a llegar a colombia 350 doble árbol de levas freno disco con abs y miren esta grosería esto es una grosería miren eso no es una ducati no es una ducati miren este diseño y está el tablerito es espectacular es digital le puedes cambiar no 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 está brutal modos de manejo no sé la sacaron del estadio los parceros la sacaron del estadio bueno muchachos cuál les gustó más 3 10 que va a llegar a 350 y está 150 155 no estoy mal que ya me por ahí me dijeron pero bueno espectacular incluso esto se abre sin llave no hay que tener ya y fue pucha hay que tener ya hay que pereza no hay que tener ya vea brutal miren pues qué trofeo te nos ganamos hoy en motoland este trofeo se lo dan cuento a las motos en general todas todas desde las 100 hasta 1200 y la que haga mejor tiempo pues resulta que lo que hizo el mejor tiempo y ganó este trofeo con un buñuelo gigante y no que ya todo el mundo fue comiéndole será el buñuelo kobe después me gané gané las placas en la categoría de placas de cero de 100 a 200 brutal brutal y nos dieron también este detallito esa gafa disque de ferrari de ray-ban ya solamente me falta el ferrari pero brutal como ven este buñuelo es que yo he visto cosas muy exóticas pero es que un trofeo con un buñuelo gigante esto solamente se le ocurre a pistón a tope de ángel fernández muchas gracias que evento tan brutal y a todos por la energía que energía tan brutal aportaron todos